Pues mira, verdaderamente es definitivamente el show que más en bélico tiene. Así es que pues hemos estado trabajando duro sin parar el equipo completo, cada departamento dando su 300% y nada, las expectativas es siempre que la gente se lo disfrute. Eso es principalmente siempre, la expectativa principal es que la gente vaya y vea un show que no haya visto antes. Es algo diferente y único. Lo más divertido, yo creo que todo. O sea, el hecho de escoger el concepto, después todo lo que es lo visual, los colores, el construir algún tipo de personaje para este show. O sea, todo lo creativo, todo lo que tiene que ver con la creación del concepto siempre es mi parte favorita pues porque de eso es que entonces nos movemos a que es lo necesario para que sea una realidad. Es mucha gente talentosa. Un equipazo brutal que nos permite llevar un sueño a una realidad. Personas que de aquí, de PR, que están 100% claros de lo que son los traviesos y pues que tienen una creatividad sin límites y unas ganas de lograrlo que nadie se las quita. No importa la cantidad de tiempo que tengamos porque muchas veces el factor tiempo va en contra de nosotros, pero lo logramos y yo creo que de esa manera, teniendo tantas personas talentosas con las ganas de que esto funcione. Pues verdaderamente, en el 2019 hicimos un teatro musical tipo Broadway e hicimos el Coca-Cola Music Hall con un concierto de los traviesos cantando sus canciones. Luego pues la película de los traviesos y yo dije como que a mí nunca, a mí no me gusta repetir, a mí me gusta como que siempre darle algo nuevo y ver a los traviesos en otra faceta. Y definitivamente lo que viene siendo el circo fue algo que vino muy fácil a la mente porque es bien compatible con los traviesos. Quieren que ir a verlo, definitivamente vas a ver a los traviesos en su faceta de circo 100% y esos actos clásicos los vas a sentir, vas a sentir que estás en un circo. Este elemento de circo es un aditivo y definitivamente es algo que me fascina como lo estamos trabajando y hasta ahora es mi proyecto favorito. Este circo viene junto con su álbum musical que está todo en el canal de música. Si la gente ve el video del circo traviesos pues va a tener esa página de música nueva para que puedan ir al show y disfrutárselo y cantar las canciones porque cada uno de estos actos y cada uno de estos personajes tienen su música. Así es que la próxima vez que saquen música lo más probable sería para el próximo show tiendo a hacerle eso a sacar música para que los niños se la aprendan y estén listos para cantarla y brincarla en todos los shows que hagamos con los traviesos. ¡Gracias!